Hola, ¿qué tal amigos? ¡Qué alegría grande poder volver a encontrarme con la Liga Independiente de Fútbol después de dos años! Estar presente frente a un equipo tan importante, cuando fue mis inicios, ¡que comenzó el partido! ¡Suerte, muchachos! ¡Que gana el mejor de día por ahí el León, López Sánchez! Un agrado volver a la Liga después de tanto, tanto tiempo, sin no haber dudas, estoy feliz de la vida, recordando al gran Chepo Yigure, que me abrió las puertas siempre. Fischer con la pelota ahora, se viene el conjunto de Tigres, tocando la pelota, pieno, piano. Ese es como que lleva el 77. La pelota la va trayendo por acá, me lo que es arriba, esto recién comenzó. Ahí se viene nuevamente, se viene el 22. Esto es lo que no puede. Se acerca el Pato Mardones. ¿Cuánto para quién ahora? Para el flaco. La pelota va tocando, que estoy de izquierdo, el Pato Mardones. Abrió la cancha, el Pato Mardones, la pelota al área. Arrebete Buceta. Se viene la momia. ¡Ah, los dobles en distancia! Le pegó en distancia, aprobó al marco y ahora que no está en la cancha. Están empatando 0 a 0, recién comenzó esto. Tigres lo hace con... Toma y no es vivo, ¿no? Tigres lo hace en portería con Fischer, con García el 2. Luego viene Pampa Chondo con el número 5. Luego viene Camus el 77. Ocha Gavilla con el 3. Luego tengo al Pato Martínez con el 28. Navillón, camiseta número 25. Felipe Sánchez con el 28. El Pato Martínez con el 18. Montes con el 24. El Schmidt con el 29. Buceta con el 9. Allende con el 6. Dulanto, camiseta número 2. Y Oscar, camiseta número 27. La pelota la hicimos por acá, atención, la va sacando nuevamente Camus. Abriendo la cancha Camus. La pelota la viene por el coste de izquierdo. A picar, quienes Mardones. Mardones que intenta, pelota larga. Pelota larga, y ahora que se va fuera casi con el primero tibre. Ahí estuvo la rata humana. Para meterla adentro, recién llegó. Tomó, ojo, atención. Dos minutos de partido. Dos minutos. La primera llega. Mañana hay dos finales. Una a las 9. Y la otra a las 12. Y media. Aquí la pelota que no está en el terreno. La una que no está en la cancha. Señores y señores. Moicanos lo hace con. Mendes en portería. Betz con camiseta 2. Paredes con el 28. O'Nayedel con el 22. Vargas con el 24. Miranda con el 14. Fichet con el 6. Alejandro con el 5. Ojeda con el 26. Ana Balón con el 10. Y Marcelo Vegas con el 24. Vargas, perdón. En la banca de suplentes quedó Sergio. Quedó Ascuí. Quedó Úbeda. Quedó, atención, Zúñiga y Ahumara, el 31. ¿Quién dirige el partido, señor Laiman? Diego Mendoza. Diego Mendoza. Es el árbitro del partido. El señor Mendoza, el hombre que dirige la contienda. Ahí veremos quién es el asistente número 1 y 2. La pelota de Rafael Recolestón del equipo de Moicanos. Grata la temperatura en este mañana. Linda en la Liga Independiente. Saludamos a todos los que están y los que no están, obviamente. Buenos días. Me recibieron muy bien, ¿eh? Cuando uno se acerca a pedir la formación de los equipos. Estamos grabando, ¿eh? Te reciben con un calor humano sorprendente. La camina casi no viene. ¿Otro? La pelota viene por acá. García. A corretear. El hombre trasandino. Ese es Camus. Toda la experiencia de Camus. El flaco que viene con la pelota. El flaco que va. Intenta por acá corretear nuevamente. Cuando digo flaco, yo estoy seguro que voy a decir. No es la Marcela Rosa. La pelota en el medio campo. ¿Dónde está ahí? Mardones. Cuidado con esa pelota. Abrió la cancha el 22. Seguirá el paso Mardones por el costado izquierdo. Abrió la cancha. Cuidado con aquella jugada. Y la requiera al final. Toma la pelota inmediatamente. Señores y señores. Estuvo a punto. José Bustamante. El que lleva el 12 en la espalda. La pelota es demasiado loca. La pelota es demasiado brújula. La pelota se va del terreno. ¿Doctor Morales? ¿Mónica? ¿Doctor Morales? No, no me escuchó. Muy amargado porque ese equipo fue ableteado. La pelota la va a sacar el 24. Me refiero a Vargas. Marcelo Vargas. Le retiene ya el puente al 14. Quiere a Miranda. Vargas. Miranda para los americanos. Sigue con la pelota. El número 14 arriba. Ese es Miranda. Resentido un hombre. Falta ahí del número 24. De la momia que cometió la falta. La momia sagrada. El 24. Hay tiro libre que corresponde. Vamos a ver quién va. Para el tiro libre que corresponde a los americanos. Las miradas convergen hacia la avenida. Quilín. Si cubre tanto. Está colocado el número 5 frente al dorsal. Alejandro. Fischer. Mirando con tres ojos si es posible. Baja la portería. Arquero Fischer. Arriba se viene Miranda. Pelota al corazón del área. Aparece en barrio. El cabezazo de central. La pelota la vino trayendo nuevamente el equipo de quien de tigres. Buceta. La quiere retener. La pelota va y viene. Toca y toca el equipo de tigres buscando su mejor perfil. Su mejor accionar. Aquí la pelota la está en el torneo. Saca lateral. Va a sacar la pelota el equipo de tigres. Se viene el marcador de puntos. Va a sacar la pelota. Donde te veo García. Mardones. Se mete el área Buceta. La pelota aquí la trae el equipo de tigres. Cuidado. Ay. Respaló la hombre en punta. Estuvo con el gol. ¿Cómo le fue? Botamos. ¿A cuánto? A uno. Casi bien. Estuvo buenos partidos. Casi bien a relatarlo. ¿No relataste a Bochero campeón? ¿No alcanzaste a Bochero campeón? No. No alcancé. No me lamentable. Ah, Bochero fue campeón en Dorada. Sí, en Dorada. Ah. Bueno. Gracias. Nos vemos en la próxima. La pelota va tocando sector del medio. Era Bochero. Que había sido campeón hoy día. Me parecía extraño. Ana Balón se mete al área. Bochero. Ibai viene tocando el equipo de quien ahora. Muy caro que busca el primero también. La pelota ahora se viene siempre con el cuadro de Moicanos. Sexto de arriba. Cuidado con aquello. Ojeda. Era quien no llegó. Y la bola que se va afuera. Caramba era el primero. Ojeda tuvo el primer gol para Moicanos. Pero parece que no. No, no, no. La bola fue afuera definitivamente. El partido está abierto para cualquiera. Aquí está jugando el primero y el segundo. Saludos a la distancia para Alex. Alex Bustos Vallejo, ¿no? Matu. Perdón. Camus. El Pampa. Achondo. La Momia. El Pampa. Aquí le quiero mandar un saludo cariñoso al doctor Jara. Que está en el extranjero. Pero está con nosotros. Oscar Menezes. Es el que está jugando con el número 27. Y es el que normalmente ataca junto a Buceta. Que son dos soles en punta. La liga bonita. La liga hermosa. La liga independiente. Se viene el Pampa. La pelota la trae por acá. El Pato Mardone. Jugando. Rá de piso. Cuidado con aquello. Arriba viene Menezes. Fuera del área. Miedo con aquello. Menezes que molesta. Que hostiga. Viene saliendo tranquilamente. Paredes. Tengo atendido. En el fondo. La pelota va a llegar a mi tabla a la cancha. Todavía no. Estamos con el marcador. Todavía 0-0. Junto ocurren recién los nueve minutos de partido. De estos primeros y tantos de encuentro. El pelotazo del Pato. La defensa que viene. Buceta que la gana. A media. Porque apareció un forma increíble. O Nayadel. Para sacar la pelota y tocársela para Mendes. Es el portero de Moicano. Entretenido los primeros minutos. En la cámara. Camila. Yalena. En los estudios. Para cualquier información. Cristian Arriegada. Ahora es el 1. No es el 2. Porque hay dos Cristian. Lucero y Arriegada. El Pato Mordone. Sale uno y otro. ¿Se acuerda? La pelota va y viene. Buceta la pisa. La amasó. Tanto sí que la perdió. Pide falta. Levante los brazos. Diciendo algo Buceta. Pero no pasa nada. No ocurre nada con aquello. Cerrado el partido. Bueno, el empate permite que todos queden de la misma forma. Pero el triunfo alejaría notablemente al equipo de... Ya son 4 o 5 puntos de ventaja. Serían muchos los puntos a dos fechas para terminar el campeonato. Apertura. La pelota actual es por acá nuevamente. El equipo de Moicano. Tres cuartas canchas. El marcador siempre está. Luego estoy contigo. Se vio Nojeda. Quiere corretear. Cuidado con aquello. Le pega la pelota. Ahí el número 14. Queda Miranda. Y se va a cualquier lado el tiro de Miranda. El tiro de Miranda. El encargado es Fischer. Sí. Mientras el hombre que está ahí. No sé si se puede enfocar. Que está en el arras de piso. Mesa. No se recupere. No se puede iniciar el partido. O renudar. Quiero decir. Que es la palabra más exacta. Fue jugado a última hora. Por último Mochero. ¿Cierto? Ahora ha sido más probable. Pero bueno. Ahora sí. Todo se va a robar. Volvimos al arquero Fischer. Arquero de Magallanes. Varios equipos profesionales. Estuvo en el norte. En otro país. En el sur de nuestro país. Pero la camiseta más linda fue el 89. Cuando estuvo a punto de subir la primera división con el viejo griego Magallanes. A pesar de haber perdido. Ayer Magallanes sigue con nueve puntos de ventaja. No es nada entonces. Atención con esto. Todos están pendientes de Magallanes. ¿Quién no quiere a Magallanes? Todo el mundo quiere a Magallanes. En los tiempos de la década del 30. Todos querían ser de Magallanes. Y seguramente. A uno de la Chile. A uno de Colo Colo. De Palestino. También se entran canidos por Magallanes. El equipo de la academia. Fundado en 1897. El Abelardo Núñez. Pero vamos. Estamos hablando de Tigres. Buceta pica. Pica Buceta. Está lejos de la jugada Buceta. El arrequero al final. Se reencuentra con la pelota Vendez. Ciro Moicanos. Ciro Tigres. Mañana hay finales de verdad en la liga. Sí o sí. La pelota ahora viene por el castillo de izquierdo. Hasta su logida. Baja a marcar el central en el fondo. Bajaba a marcar Ollagavía. Hay tiro libre. Tiro de esquina tengo entendido. Observaremos que lo que pasa es que lo que ocurre. Tiro de esquina. A veces sí. Claro. Es el primero. No le pasa que tiene la pelota ahí el Pampachondo. El Pampachondo la va a entregar al abicho del partido. Está pidiendo que le cambien el balón. Parece. No. Está me va a dar la pelota al ejecutante del tiro de esquina. Vamos a ver qué número es el ejecutante del tiro libre de esquina. Vamos a ver el centro que viene. Arriba se viene el tiro de esquina. Pongamos atención. El número 5. Alejandro. Alejandro frente a la pelota ahora. Alejandro y el tiro libre. Pelota. Difícil. Se veía peligrosa la pelota. Era el número 5. Sí, sí, sí. Alejandro. De miedo. Peligrosa. Se fue cerrando. En forma increíble. Y yo pensaba que era gol. En forma increíble. Se fue cerrando. Tanto así que. Si el arco fuese más largo. Habría sido gol. 14 minutos ya de partido. Los nervios aún están presentes en ambas instituciones. Partido decisivo. Para ver qué es lo que pasa. Acámos también. La pelota la va a sacar Miranda. La pelota aquí la tira en el fondo. Alejandro le pega muy bien. Es muy cano. Por eso le tira a todos los tiros libre de esquina. Vargas que es el marcador de punta. A lo torto paso. A suazo claro. No paso. Cuidado con aquello. Una falta por allá. Venía con todo Ojeda. La saca tira. El partido es lento de momento. Fitman. Abrió la cancha. Los ahora que es Betcan. No puede. Betcan. La entregó el rival prácticamente. El Papa Chondo. El Papa Chondo. Viene con la pelota. Ahora viene saliendo el Papa Chondo. Buceta. Buceta que la tiene. Buceta que intenta. Pero se le escapa la pelota. Caprichosamente. Aquí juega Ojeda. Que es. Es hijo. Es papá. Del hombre araño. Que jugó la niña española. Atención con aquello. Pelota que va por el cotidio izquierdo. Chicos y baldones. La bola que se va el tiro de esquina. Vamos a ver quién se va el tiro de esquina. Es el segundo. Y vuelve el cinco. Tiro libre de esquina. Tengo entendido, ¿no? Allá se ve. Debe ser el mismo. El que le pega muy bien. Alejandro. Se retira. Es el segundo. Tiro libre de esquina. ¿Ves? Atención con esto. Es el número cinco. ¿Qué va la pelota ahora? Alejandro. Alejandro viene. Pelota arriba. La pelota hoy de para acá. Vamos a que la logra retener. Pero le faltó un poquitito más. Para poder retener ese balón. Al número cinco. Este que no pudo. La va sacando para acá. Marcelo Vargas. El saque de banda. Solo el catorce. Ese es Miranda. Vargas. Miranda. Ojeda. A ver qué es lo que hace Ojeda. Abrió la cancha. Tocando este para Whitman. Cuidado. Pelota al arco nuevamente. De ahí en el veintinueve. Casi lo convierte. Sí, sí, señores. Esto estuvo cerca. Amor, espectadores. Sí. De los seres al Rodrigo Paredes. Tiene que decir otro jugador. Que le pega el marco. Y la pelota que se va. Cosa rara. Moicano ha visitado ya dos veces. A la defensa. De Tigres. Tigres. Tigres todavía. Un poco en deuda. Por la campaña hecha. Con la pelota Vargas. Con la pelota número catorce. Miranda. Achondo. La momia. Por acá sigue nuevamente. ¿Quién es? El muñeco diabólico el veintidós. Con la pelota arriba. El equipo de Tigres. Busceta. Ay. Le faltó un gancho más. Insiste, Busceta. Quiere un cólner. No. Saque de gol. No más. Saque de meta. Señala al alto el partido. Saque de meta. Solamente nada más. Sí, sí, señores. Dieciséis minutos desde el mismo. Todavía están cero a cero a primera hora. Luego te cuento. Hay dos varones en la cancha porque uno está metido en el área. Ahí apareció un hombre en defensa de Moicano que le echó el terreno. Tocando para Vargas. A su vez te ocupa una que de él. Viene saliendo el equipo de Moicanos. Pat Betcan. El dos seguramente. El que se adelanta a las espaldas de los defensores de Tigres. La pelota la tuve por aquel número 14 arriba. Muy helada la mañana. Muy helada la mañana. Y se viene Vargas. Quiere avanzar Vargas. Vargas que no puede. Y la pelota que no está en la cancha cuando Vargas intentaba tocarla de cuero. Y con una declaración jurídica uno puede entrar en la liga, ¿no? No sé. Esto con la pandemia recién se está torviendo a la normalidad. Un hombre resentido. Un frío que cala los huesos, ¿no? De repente. Pero bueno. El Pato Mardone solo con la pelota. La tocó rápidamente para Camus. El Pato Mardone que sigue con la de cuero. El Pato Mardone buscando arriba para quien ahora. Allá se va el crack. Viene el crack. El centro que viene. ¡El arquero! Toma la pelota. Sigamos con el partido. 18 con 19. ¿Cómo ha pasado de rápido este primer tiempo? Ya estamos en la mitad de la mitad del primer tiempo. Saca la pelota de la defensa. Sí, el 22. No me tires. No, si lo tengo todo. Es muy sano. Gracias. Gracias. La pelota la trae nuevamente Tigres. El Pato Mardone es responsabilizado de todos los tiros libres. Para jugar, para seguir soñando con el título. A ver qué es lo que hace el Pato Mardone. Este ya jugó ya para quien ahora. Para el marco de punta. ¿Dónde va García? La pelota la va sacando rápidamente en el fondo paredes. Este campo de posición. Y ahora viene Vargas. Vargas toca la prota en mitad de la cancha. Acá se adelanta a quien. Bueno, bueno, la remata ahí del crack del 22. Se va el mago. El mago buscando al Pato Mardone. La pelota que va a estar en el terreno. Se pierde prácticamente ahí lateral. ¿Qué corresponde? Vamos a ser quien va a lateral al equipo de Tigres. Gustavante quedó en la banca a todo esto. El lateral que ya se cumple. Así es el equipo. Fischer, García, Achondo y Camus. Y Ochacabía. Los defensores más importantes de esta liga. Pero también es para Miranda. También la vuelta de Miranda. De larga distancia. Tocó este para Mauricio Méndez. El portero de Moicano. Se viene Mauricio. La bola abandona el terreno. Tuvo presión de la gente. Claro, porque ahí lo presionaba Meneses. Meneses, gran jugador de Católica. Técnico también en su tiempo. El Pato Mardone. Le pegaron la cintura. Los riñones. A Camus. A nuestro capitán Camus. Ahí vemos a Camus. Lesionado un poco. Ojalá que se recupere. Para que siga jugando y bien por el fútbol. Ya viene Camus. Al tiro libre, como de costumbre, va el Pato Mardones. Sí, ahí se viene. Ya, se renuda. Meneses. No había indicación. Se repite la jugada. No había sancionado el referí. No había tocado el pito el referí. Y todo se vuelve a repetir. El Pato siempre hace centro. El Pato de todos los jugadores que llegan a tirar la portería. Siempre busca ser girerosos con los hombres que tiene más cerca. Siempre trata de abrir la cancha como un buen mediocampista. Tigre. No, no sirve. No es de tigre, por la forma. Ahí se viene nuevamente el Pato Mardones para repetir la maniobra. La visita número 20. Reitero. Mardones. Arriba Meneces. Allá se mete también Buceta, que está más lejos de todos. Le pegó el marco, pero rebotó la pelota en alguien. La tiraje que corresponde a Tigres. Va la pelota Mardones. Ya juega Mardones. La pelota bien defensa. No sirve a aquellos. Y se va al saque del costado. Entonces, el bien tiro libre que corresponde. Creo que es que saque de bando nomás. Por el cuadro de Tigres. 22 minutos de partido. Viene Mardones. Camus. No. Falta. Le tocaron los tuyos. Cada vez que Camus quiere pasar. Cada vez que Camus quiere hacer fútbol. Se van ahí, ahí, ahí. Sacando el machete. Prelesionarlo. No quieren mucho a Camus en Tigres. Se respeta mucho a Camus. El pato Mardones. El pato Mardones viene para el tiro libre. A ver cómo está ese chample. Está colocado. Reitero. Mardones. Cabiceta 20 en el dorsal. Faltalón. Faltalón 8. Duro, duro de derribar Camus. Ya está en pie. Ya está en la base. Se viene el pato Mardones. Le pega el marco. Rebote en alguien. Rebote en la pelota. En Roberto Fitman. Y se va al corner Romero. El primero parece, claro. Va Mardones el 20. El que se va a colocar frente a la pelota. Atención, Colito. Está colocado entonces el pato Mardones. En planito está la gestión de escasión. Llegaron todos a desayunar, parece, en la liga. La pelota ahora viene por el costado izquierdo. Ahí se va colocando Mardones frente a la pelota. Pelota al arco. Mira qué lindo. Rechazo en defensa. Aparece por acá nuevamente el equipo de Moicanos. Mardones la quiere atener. Con sutileza, tocando con Camus. Bien. Mardones no entendió la jugada, parece. Era el 1, 2 puntos. Quedó pagando ahí, lamentablemente. El hombre de Tigres. Vamos a 10 minutos nada más para que termine ya el primer partido. Aquí no hay penales, no hay al área. No existe nada. Esto es solamente partido para la liga. Solo, 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 solo. Martínez. Camus. Camus. Ay, qué te pasa, Pato. La ola que está en la cancha. Va Camus para sacar la pelota para Tigres. Saca la pelota en el fondo, Mardones. Arriba. El crack. Se viene el crack, 22. La pelota venía para Meneses, pero no llega. Estaba más cerca, Museta, sí. La pelota la trae por acá, nuevamente. ¿Quién? Ese es Camus. Camus. El flaco. Dicen el flaco. El flaco. No puede tomar la pelota, lamentablemente. Dale, dale, dale. Dale, ahora acá se viene Moicanos en la división de Diamantes. La recibe Miranda. Miranda para quién ahora. La pelota la recibe Mardones. Que bueno, el cambio era para Museta. La tiene Martínez. Mardones, pero quiero decir otra voz. El de Nuevo Campo la gana la gente, repito, de Tigres. Que sí, que no. Bien, nuevamente el pato Mardones. A ver qué es lo que intenta. Abrió la cancha. García, históricamente hablando. Cuidado con esta pelota. Meneses y el gol. Meneses y el gol. Meneses y el gol. Solo Museta. Un defensa. Estuvo ahí justo para sacar la pelota al lateral. Está caliente el gol en esa portería, señores y señores. Está caliente el gol. Están llegando a la piscina al palario, ¿no? Oye, el bandone es el... ¿Ah? ¿Quién? ¡Va a tomar tomarme! Parece que hubo un celular de la católica. El mismo. el lateral ya vino ¿dónde va el Pampa? se queda con la pelota increíble que Picher usando la experiencia que tiene un alcance para Picher por favor, un zoom ahí lo veremos está al otro lado y a pesar de que está al otro lado Picher, como tiene su experiencia ¿para dónde va y para dónde va y a chondo? le dice la distancia casi llega ahí, estaba oliendo el gol Buceta estaba oliendo el gol Buceta la recibe Betkan Betkan que se viene casi 28 minutos de partido el marcador está siempre cero a cero la pelota viene por mitad del terreno a ver quién se va viene saliendo nuevamente Betkan no se la tocan a Betkan yo pensaba que era para él el otro partido dice juega nomás señor Camus el flaco ahí se viene el Pampa sacando la pelota en defensa Oscar Beníces la buena vuelta de Beníces la pelota viene ahora nuevamente para el equipo de Moicano a cemita del terreno viene saliendo por acá Beníces puso la pierna Beníces bien por Beníces Martínez también ayuda Buceta que la tiene Martínez viene la marca Martínez a los Gigi Notosa un día que el partido avance ya me voy acordando a algunos jugadores y su historial también intenta Camus bien Camus todo un león ahí en la defensa Meníces Meníces se limpa el camino la tiene que soltar se queda con el balón muy bien el trabajo de Meníces saca aplausos Camus Meníces Lenía Mardone la pierde la gana Dani atención con aquello saca la pelota el equipo de Moicanos solitario por aquel 16 no alcanzó llegar a ese hombre Laura Platera está arriba y soy que me he costado a ver quién viene a ver quién va arriba solitario el número 12 nos refiero a Squi debe ser hermano debe ser el primo de Alejandro a Squi gran dirigente de Colo Colo arriba el pelotazo Buceta solo ahora por derecha solo contra el mundo aparece la pierna milagrosa ahí para sacar la pelota un defensor el lateral se viene todavía no el lateral ya vino y ahora se viene con todo arriba Ojeda arriba solo en punta se prepara el 16 de Moicanos a este partido le hace parte un gol mucho pelotazo mucha pichanga en el medio campo olor a empanadas de queso se viene con todo el Pampa Chondo Camus Camus la quiere retener quiere pasar el placo que ayuda la recibe nuevamente Moicanos el Pampa va a la marca a ver quién gana bien lo que hace el Pampa Chondo la bola que la atona el terreno la bola se pierde entre defensores y atacantes 31 minutos de partido pasó volante el primer tiempo Cata con la pelota siempre Vargas pelota por la derecha la recibe y al fondo el 16 este que no puede la bola que no está en el terreno va a sacar la pelota Fischer el portero de Tigres el loco Fischer el Pampa Chondo Mardones arriba Buceta al lado donde está colocado Martínez el flaco primero que todo llega el flaco allá está García pero no se la tocan Buceta necesita un acompañante urgentemente en el medio está muy retrocedido muy atrás está Menezes que debería estar acompañándolo el Pampa Chondo sabe que va a llegar esa pelota no hay problema tocó arriba para Fischer jugando su partido nomás en 32 minutos de encuentro el equipo el equipo de Tigres un equipo con oficio un equipo que esperará su momento indicado la pelota la va sacando el cuadro de Mocano aquí la pelota la tiene nuevamente nadie porque al final apareció ahora el equipo de Mocano estoy repitiendo la frase con la pelota Viranda se acerca aquí con estas canchas allá Peláez sexto de izquierdo mira la rata humana y al frente quiere correr hay lateral para Tigres no pasa nada todavía con este encuentro están empatando siempre cero a cero señores y señores arriba el pelotazo la pelota ahora que lo está en la cancha hay saque lateral vamos a ver si localiza bien este campo el equipo de Tigres la pelota que lo está en el terreno 33 minutos de partido ya han recorrido en la Sabra Verde de una cancha impecable un pasto muy bien tratado especialmente en el invierno que es tan difícil de mantener el pasto que no se les queme el trabajo público y los cancheros felicidades por los muchachos arriba ya juega cuidado vienen tantos colores la pelota que se pierde Poceta constantemente lo veo metido en el área para cualquier eventualidad se le escapa la pelota el hombre de Tigres viene saliendo viendo el punto ¿quién es? donde veo las paredes solitario la pelota viene para el equipo de Moicanos sector del medio de todos los partidos que ha jugado Tigres lo ha ganado todo solamente ha empatado Camus Camus Achondo Achondo viene cola de cuero ahí se viene siempre Achondo el Pampa el Pampa para quien juego juega este para Ollagavía Andrés el Flaco ahí está bien el Pampa que sabe leer bien la cancha en defensa tuvo una riqueza en defensa Ollagavía con el Pampa Mardones a ver que lo que hace Mardones se queda con la pelota el Flaco que ayuda pero Tarjeta María porque sin piedad fue Colta Vargas y le mandó el pelotazo 35 minutos de partido a contar de estos momentos lo que diga el referir lo que diga la jornada nada más oiga años de prestigio los años te dan prestigio y experiencia y el prestigio cuando se cuida harto se respeta y un día me di cuenta cómo me respetan en la liga por mi trabajo mis años después les voy a contar es el 5 no, no se cuentan esas cosas los milagros no se cuentan cuidado una volea espectacular del delantero ahí y termina finalizan los primeros 35 minutos un empate 0-0 no se superan todavía Tigres Nimo y Cano y ya volvemos a la segunda parte permiso señora permiso señor bien ya se vio a todos ese segundo tiempo los últimos 30 minutos de partido 35 mejor dicho se va a echar a correr la pelota veamos entonces si que el señor referí con el tiempo iniciado este segundo tiempo ya estamos listos estamos dispuestos así que en esto el hábito con el pito en la boca estamos en vivo ¿no? ahora se va a echar a correr la pelota y Moicano se dijimos que va a seguir jugando Ahumada el encargado para regular el fútbol del equipo de Moicano y empezar jugando Ahumada va a regular el fútbol para el cuadro Moicano el referimiento a todos los detalles que no quiere nada mal hecho aquí puede ganar cualquiera son dos fuerzas muy similares comenzó entonces a rodar la pelota 122 minutos para que sea exactamente el mediodía la región metropolitana ya se echó a rodar la pelota si hay algo que ocurre y van a volver sigan nomás el partido ya se inició que rato Paredes arriba con quien Hugo esto con el 5 lo retiene Vargas la pelota va tocando la cintura de medio Mardunes el que lleva el fútbol el que lleva la responsabilidad siempre el equipo de Tigres buenos días soy yo río llega la gente del tenis aquí la pelota ya está en juego solamente es una cancha para calentar nomás la cancha chiquitita la que está ahí al lado el tenis porque la otra en la cancha 5 cancha chica que se le dice en la liga en donde juegan los super diamantes de categoría más avanzada de mayor edad los más grandes de la liga los super diamantes un día hermoso para el fútbol claro me la juego por la mitad se viene el flaco frente a la pelota ahora allá al fondo a rodar el equipo de Tigres veamos arriba el centro se pierde la pelota entre defensores y atacantes viene corriendo ahumada pero sin el balón ahí entró húmeda mirando para que acceder camiseta 2 en la espalda Betcon mira que bueno Betcon jugando esto rápidamente para que daba la atención Vargas Betcon me pegó muy suave el tiro ahí le salió el tiro y al pilar la presión por tiro caras conocidas en la liga ahí andaba Duke Buceta ese arco Buceta lo tiene paternal Betcon entonces ya tenemos los campeones el super senior Caleuches el dorado que un día fue Bocheros el super diamante que fue Statt el equipo de Duke Donald y Duke y está faltando solamente los senior y los junior que mañana Caleuches o crack mejor dicho y tigres uno de cada serie ahí están los cinco títulos por cada serie se viene el número 5 Alejandro frente a la penota han renovado los focos de estadio están lleno de juego las torres de nuevo aquí ¿cierto? mañana dos finales tenemos a las 9 y a las 12 ahí viene el tiro libre una mano una mano claro la tomó con la mano y merece la tarjeta amarilla quiso engañar al portero quiso engañar a todo el mundo y ese hombre trabajó con la mácula una mano exagerada de generar la mano casi la mano de Dios es una sola Maradona después del final reconocemos los años que la había tomado con la mano aquí la pelota no está en el terreno ya estamos muy pronto de cambiar la estación estamos llegando a Primavera ya llega poco la estación del amor de las flores bonitas la pelota la saca en el segundo Betcon este partido no cambia este partido sigue igual soforífico no tiene un cambio no tiene un cambio de ritmo el atirar el chapá sexto del medio la pelota que se escapa del balón estamos con 0-0 a corretir busita no nada que ver la retira nuevamente quién es ojida esa pelota que la tiene el terreno pensá que la tiene que corresponde a quién va la pelota el número 6 se desvino el equipo de Tigre el saque de costado mira venía siempre ahí colocándose Martone en la salida cuidado con la pelota se viene ese pelotazo el carewawa saca la pelota arriba Martones bueno como no lo hacía hace 20 años atrás esa jugada ya no es el mismo físico lamentablemente Martínez no entendió la jugada con Martones en este equipo jugaba activamente equipo Copa no sé qué pasará con él Chelo juguetea que él es Ojeda pasó Ojeda muy bien en la marca Ochacavilla estaba impecable en defensa Pato Martones la tiene que soltar porque lo marcan allá va el crack el 22 atención se va con todo el equipo de Tigre Menese a ver qué es lo que hace Menese alentando a Buceta Buceta la tiene el cambio es bueno por acá entra solo el 22 el crack que no se la ceden no se la ceden de ninguna forma marca el pato el 18 Patricio Mardón perdón el 18 el pato Martínez quiero decir pato Martínez intenta algo el equipo de dominicanos lateral que corresponde al cuadro bicolor el equipo rival también es bicolor porque tiene dos colores el lateral que ya vino para dominicanos sexto el derecho que sí que no la lauchita viene el fenómeno va me pega el marco cuidado con aquello pidían algo por allá pero no hay nada que valga cuando he intentado retenerle el equipo de dominicanos esta pelota que va a estar el terrero el pato en 0-0 y alarga de 15 minutos por el lado acá el fútbol debe de continuar atención con esto la pelota viene para el flaco la recibe bien pato Mardone en la distancia la pedía Buceta el Pepe viene Buceta va la toca en forma rápida para caer con todo siempre el crack corre el crack siempre con la pelota se va con la toda el león sigue el crack pelota que va al arco Buceta ay casi la amortiguó Buceta si Buceta la alcanza a amortiguar si Buceta la alcanza a amortiguar yo creo que era el gol era el gol para el equipo de Tigre le faltó así un peliño para la pelota meterle al pomba las mañas acá el fútbol debe de continuar estamos con el marcador 0-0 cuando ya llegamos a cuánto a 8 minutos con 10 segundos 8 con 10 Vargas la recibe la mente que me sojeda le quiere pegar este que no puede el crack intenta pero mero que todo viene el pato Mardone el árbitro del partido se hace a un costado abre la cancha al flaco le ha hecho el rival el flaco cuidado con esto ahora Alejandro Alejandro que intenta que si que no viene Buceta pero que corra el crack siquiera detenido ahí quien ayuda a Buceta Mardone ahora para el crack está muy atrás el equipo de Tigre tiene como 8 hombres atrás y 3 arriba apenas sigue el crack hasta ahí nomás llega el fútbol diluyéndose el fútbol en 3 cuartas cachas rivales esta es la liga independiente del fútbol oiga Gustamante no está en la cancha no sigue todavía designado para ingresar es uno de los más antiguos de la liga jugó siempre al lado de Chepe Yiguro la pelota ya está en juego aquí el partido viene hay un cambio se produce el primer cambio en el equipo de Tigres ahí veremos en la distancia quién entró con qué número veamos quién sale quién entra modificaciones el entrenador de este cuadro del equipo de Tigres quiero decir ya la pelota se va a poner en juego ahí está el Pampa chondo tras el balón algo dialoga con los jugadores de Boicanos y Tigres el otro la contienda 0-0 todavía avante Luis avante frente a mí pero muy caderosamente entra por detrás y se les agradece inmensamente pero igual no habían salido pero muchas gracias por los caballeros acá el fútbol debe continuar sector del medio a corretear por allá Rodrigo Paredes se viene Paredes Paredes ya abrió la cancha raudamente tocando por Alejandro se entusiasma con la idea no eso eso pasa eso pasa cuando ya está cansado el físico Mardones que intenta no puede Mardones si puede Betcon la pelota a la madruga el equipo de Tigres perdón de Boicanos arriba quiere llegar Vargas constantemente se adelanta allá viene el Pampa Chondo el Pampa Chondo va a tocar mitad de la cancha todavía está en campo propio se destine corre la pausa arriba para Martínez a Chondo Buceta entre tres hombres quiere pasar el rebote el rebote perfecto para que saque la pelota Vargas y la pelota ahora viene para el medio usted se pone a la sombra y hace un poco de frío Mardones cuidado allá venía a Chondo tocando este para el Pato Mardones Pato Mardones que intentaba parece que Camus salió Camus salió en estos cambios lesionado me parece salió le dieron como dulce mebrillo con el chal arriba en el equipo de Moicano lo golpeó le golpearon la espalda los riñones le afectaron después le golpearon las canillas y lo terminaron por sacarlo acá porque estaba haciendo un gran partido pero le dieron su merecido por creerse un puerto de torta a paso ahí está entonces el tercer tiempo que uno espera para hacerlo bien ahí está Bustamante cuidado con aquello un tiro pero muy muy débil ahí del número 5 pero consiguió un córner cuando le pegara después de Alejandro y es Alejandro el que se ha encargado de tirar todos los tiros libres en esta oportunidad de esquina me refiero en ya 13 minutos te encuentro póngale 13 al minuto de partido aquí hay tiro libre está colocado frente a la pelota número 5 ese es Alejandro Alejandro frente a la de cuero ahora arriba Alejandro media altura el cabezazo que venía la pelota viene nuevamente para quien ahora cuidado ese es 5 Alejandro la pelota viene cuidado pelota al arco un cabezazo de Achondo en forma soberbia para mostrar lo que vale Achondo en el fondo para botar lo sólido que es en defensa el Pampachondo Betcon pelota que viene por derecha cuidado con aquello el centro que va la bota que rebota en alguien amarillo de Tigres y se va el tiro de esquina que corresponde a Moicano aquí mismo jugaba el Papo el Chile el otro a que sea uno a las nueve el primero porque dice que se está negociando la pelota viene por la bricha pongamos atención al tiro libre se viene con la pelota Alejandro atención Alejandro va media altura el cabezazo por tu la venta casi dentro esa pelota pero el defensa dijo no del equipo no respiro de Tigres 15 minutos de partido no 14 cuidado con esto Ojeda me pegaba esa pelota Ojeda y la pelota casi entra pero está muy lejos de la línea del jugador señores y señores están 0-0 y la pelota la va sacando el portero Fischer va a sacar la pelota Fischer ahí veo la presencia libre del número 3 me respiro Chavilla la pelota arriba por el medio atención con el pato Mardones la pelota la va sacando en forma rápida Moicanos ahí sale el lateral el lateral ya se vino atención Juan Velcro quiere pasar este que no puede Isaac lateral el lateral todavía se produce que corresponde al equipo dominicano el campo rival que rato ahí jugaba que rato el número 5 Alejandro la defensa de Tigres con Achondo viene el Pampa ver a Pampa Chondo es como ver a Amor en Colo-Colo ya volvemos a este gran partido de fútbol donde están y volando 0-0 todavía pero el cambio es al tiro ahí se viene nuevamente viendo qué es lo que le ocurre el Pampa Chondo enfriando un poco el partido para tranquilizar los nervios seguramente que hasta el turno del partido no deberían por qué estar ya me parece que la lesión de Achondo no todo pasa por un rocero más una peña de contusión pero todo vuelve a la normalidad y eso es muy bueno que todo vuelva a la normalidad señores y señores aquí la pelota la va sacando no hay un tiro libre que corresponde entonces a Tigres mientras la van a estar en la casa viene el jugador ¿no? aquí la pelota la viene trayendo ahí un poco lo sintió del hombro pero bueno puro corazón lo hace Pampa no sabes cuánto te necesitamos hoy día en la cancha dicen los amigos de Tigres a jugar el equipo de Tigres ahora por el partido izquierdo se acerca no puede imposible Ojeda que bien que bien en defensa Ochagavía para sacar la pelota pero igual le cayó la pelota que era ahora que se vaya con todo esto es un monstruo este Ojeda ha jugado gran partido este Ojeda Ojeda Rodrigo Panenes Ojeda Ojeda viene Panenes a ver qué es lo que hace el 16 atención con esto el arquero Fischer no hay problema con el cáncer Romero vamos a ver quién se va a llevar la sorpresa rebotó la pelota un oye de él no, no la rebotó él la sacó muy bien porque venía allá arriba Buceta ahí viene solitariamente el 16 ahora Allende Allende aquí hizo un gran primer tiempo Allende Allende con Mardones se viene Mardones Allende está al lado se la pide Allende no se la entrega al número 9 esta pelota la va sacando en forma rápida el número 20 arriba en defensa el flaco sigue con la pelota arriba Vargas Vargas que viene ella tiene que inscribirse en la mesa y no lo hiciste te viste para acá bueno cuidado con aquellos que esto es peligroso como viene el equipo de Chile defendiendo sacando la pelota en el fondo esa bola que no está en el terreno me voy ya en 18 minutos está quedando en medio de la mitad ya para que termine el segundo tiempo y total del partido amables espectadores amigos amigas la pelota atrás Allende cuidado arriba el pelotazo el defensa quien viene la pelota viene para Alejandro la pelota va al lateral para Chile tengo tendido efectivamente Chile que se viene el lateral que se va la pelota ya está en juego todavía no viendo para quien sacar arriba viene Mardone atención con el crack justamente Cuidado con esto como hace falta hoy día el doctor cara el doctor cara no está jugando hoy día lamentablemente porque está fuera del país ¿por qué digo aquello? porque a Chile le hace falta el hombre en la contención o el hombre en el medio campo y es ahí donde el equipo de Tigres está flaqueando la contención para retener y hacer más rápido la salida de Tigres es muy lenta y Moicano se apura ya es divina donde tiene que salir fundamental la ausencia de Jara del doctor cara arriba viene Mardone mira que buena para el crack a ver si llega a ese balón el arquero no se confunden ahora van a ver no, nada más que van a ver que le pasa al hombre de Moicano pero no sucede nada con el hombre resentido y prácticamente todo ya va a volver a la normalidad señores y señores ya hemos llegado al minuto 20 este partido menos 10 segundos ya no queda nada para los 20 Corú solo empate mañana Tigres campeón en su serie el árbitro partido pide la pelota la pelota ya está en juego atención con esto ahora se viene atención Vargas va a tocar el sector del medio allá al frente la está pidiendo nadie porque siempre va sacando la pelota en defensa achondo llega hasta ahí nomás se confunde se confunde Oshagabía pero igual es victorioso este ataque para el equipo de Tigres porque ah guardones con la pelota sigue Merdores Buceta tiene que ir a recuperar el balón ahí está pues no tiene contención y lamentablemente el que ayudaba a Buceta era Menese que se causó el primer tiempo tanto que trabajó arriba solo porque para que tomo con cosa Buceta hay que hay que dejarle los goles solos a él porque es un gran finiquitador pero lamentablemente Menese estuvo muy en medio campo y no va arriba la pelota viene para que era ahora cuidado media vuelta ahí está Miranda Miranda para que cuidado era el gol era el gol de Ojeda la media vuelta y casi entra ese balón oiga si miramos quien ha llegado más portería o quien se ha acercado más portería ha sido el equipo de Moicanos que ha tenido acercaciones aproximaciones y han estado muy cerca pero desviando el tiro de última instancia eso ha sido un ataque tibio pero algo han tenido el equipo de tibio perdón Moicanos hace mucho tiempo que no se han metido a fútbol pido disculpas mira pelota va sacando Fischer pero acá viene para Felipe se va Felipe cayó Felipe cuidado con esta el 28 Felipe Sánchez el que no la retiene nuevamente el número 5 Alejandro Paredes solitario el 20 cuidado Buceta que molesta se enrea un poco el equipo de Moicanos en defensa y esto le puede traer complicaciones porque siempre está el Crab arriba al 22 y está Buceta como César solantero Mardone quien la acompaña Mardone está yendo al lado sigue Mardone Kraft sigue sigue Andrés le pegó el marco o le pegaron o sacaron la pelota la pelota que se los va el tiro de esquina definitivamente lo atacaron el córner y va Mardone ala de cuero empiezan a sentir sigue los nerviosismos del partido ya en 23 minutos estamos a tierra derecha en este segundo tiempo arriba viene el Pato Mardone atención con esto el Pato Mardone frente a la pelota a media altura el Pato la pelota lo saca la defensa uno que le pega arriba la pelota no está en el terreno se pierde sí, sí, señores estamos con el marcador 0-0 en ya 24 minutos estamos a 11 y nada más ahí va sacando la pelota lo ve que no añadir me refiero al portero sacó la pelota Méndez cuidado con ellos que Miranda ataca por el centro Miranda está solo Miranda está solo viene por acá el equipo de Moicano centro que va cuidado con este hombre que es peligroso Alejandro el pase atrás y en que estuvo Moicano por cuarta quinta vez que llega a portería rival y algo sanciona el referido me parece que solamente saque de gol para Tigre efectivamente han tenido mala portería han tenido mala han achuntado mala portería el equipo de Moicano se ve cerca casi el gol viene pero justo cuando tienen que tirar fallan en la última instancia en la última instancia están fallando la pelota reviene por el medio atención con esto viene por acá el equipo de KRA Alejandro quiere sacar la pelota es imposible que pueda cuidado bucetas 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 guau guau de Tigre guau el sol el sol que mira que es perfecto buceta la primera que aprovechó la primera que aprovechó la única que ha tenido la única que ha tenido no perdone el pichiche No perdone al carnicero de la área, no perdone al matador, ya ya fue a abrazar al Chepa Yiguren en el recuerdo y el amor. ¡Qué golazo de Buceta! ¡No te vuelan nunca, pichichi! ¡Qué emoción más grande! Es la única y la primera que tuvo nada más en todo el partido, que aparece el Chepa que viene del cielo, aterriza en la tierra y abraza a mi amigo Buceta, igual que en la Liga de Pueblo. ¡Oh! Apareció el más importante de todos. ¡Qué emoción! Mañana es la final de los juniors, estamos en 25 minutos. Quedan 10 minutos y esto se acaba. ¿Qué pasa? Estaba hablando. Pensaba que se acababa la batería. Se acababa la batería. ¿Emocionante la bola, eh? Haciendo mucho frío. Venga, mañana, un partido, al que sea. Si lo afirmo, si llego, vuelve a abrirlo. Bien, entró ahora el zorro, el viejo zorro. Entró el viejo zorro. El señor Bustamante. El viejo zorro, Bustamante. La mumia, la mumia sagrada. Ahí entró la cancha. La mumia sagrada. Oye, voy a preguntar si a Zadi. Si a Zadi es pariente del turco a Zadi, que juega en Coyote. Eso hay que preguntarle a uno de Coyote, que juega en la U. ¿Será pariente de a Zadi? Ahí hay que abrir qué preguntar, ¿ah? Señoras y señores. ¿Existe el suelo? ¿Viste? Golazo de bucita. Lo gritamos con todo el alma, como el gol que hizo el niño. Y yo dije, se lo grito a todo pulmón. ¿Lo viste? En fin. La frota la saca en defensa. Uno a cero sin marcador. Con gol de título. Oiga, tiran, había llegado en todo el partido. Y llegó solamente en una. Y apareció Buceta. Sin ángulo casi. Como Pini quitó. Es para ponerse a llorar de emoción. Señoras y señores. Maravilloso. Bueno. Todo el trabajo de Moicano no sirve de nada. Porque el gol lo hizo Buceta. En 28 minutos de partido. Que lo están quedando solamente 3 minutos. Para que termine el primer tiempo. Están abriendo las puertas del estadio. Ahora aparece por acá el 28. Rodrigo Paredes. Que cambió de posición. Acá al frente. Llega con todo. Cuidado. Bien para Mardones. La pelota aquí en la tierra ahora. Hay una falta. Nada que ver. Se fue MNC. Que había hecho un gran partido en el tiempo teniendo balones. Pero se lo quedó este hombre. Se lo quedó Buceta. Que siempre ha perdido en él. Señoras y señores. Ahí va la... No sé si es niño o niño. No se sabe. Niño. Hola. Con ese peloto. La pelota viene buscando. ¿Qué? Nada que ver. Acá hay tiro libre que corresponde. Señores y señores. A ver a quién va. Es el 28. Rodrigo Paredes. Arriba Rodrigo Paredes. Jugando para quién ahora. Para... Para el jugador. Ocha Gavilla. Ahí se vio Ocha Gavilla. La pelota la va sacando nuevamente. El equipo de Tigres. Toca y toca a Tigres. Jugando más tranquilo. Buen pase de Mardone. Muy buen pase de Mardone. Y ahí saque de costado. La figura del partido. Buceta por el gol. Indiscutiblemente. Buceta por el gol. Es la figura del partido. Felipe. Felipe Sánchez con el crack. Se viene crack. Se viene el crack. No que digo que se venga crack. El equipo. El 22. Yo le digo crack. Porque es un crack de verdad. La pelota venimos para quién ahora. Atención. Está colocado frente a la pelota el Pato Mardone. El Pato Mardone se va a colocar frente a la pelota ahora para pegarle. Pongamos atención en todo Chile y el resto de América. Ahí está el Pato Mardone frente a la pelota ahora. Mañana en esta misma cancha hay dos finales. A las 9 y a las 12. Ahí está el libre. Pongamos atención. Va Mardone frente a la pelota ahora por el centro derecho. Dándole la espalda a la avenida Quilín. Arriba el Pato. Pelota que llega a la área. Y el arquero al final. Toma la pelota arriba. El portero de Moicano. Ahí el portero va a sacar la pelota ahora. El jugo de acá debe de continuar. Buceta fue campeón. La pelota la trae a Quil. Muy alegre a la gente. Me ha recibido, pero no lo voy a decirlo. Me ha recibido con abrazos, con alegría. Que JJ Vallejo vuelva en el fútbol. Bueno, esta es la liga que siempre JJ Vallejo ha estado presente. Después de 30 años. Justo con Chepa Yigure. Nunca voy a olvidarme la primera vez que llegué a la liga. Que me trajo el Turcosay. Me elijo el director de Canal 11. Antiguamente así se llamaba. Ahora es Televisión. La pelota la va sacando en el fondo nuevamente. ¿De qué podemos y Canos? Ahí se viene con la pelota el 3. Zúñiga. Pato Martínez. Mira con todo quién. Chacabía. Con la pelota bien nuevamente. ¿Quién es? Número 3. Chacabía. Antes te caíste. ¿O no? Un poquito más allá. Chacabía, ¿no? Ahora le comete en falta al hombre de Tigres. Alega la gente de Tigres. Que mañana tiene un gran partido para ser campeones. ¡Atención con aquello! Ojo, ah. Aquí está. Ojo, ojo, ojo. Bestaña y ceja. Corneo. Martillo. Decía el Massuel. Salomone, ¿no? Salomone. ¿Cuánto se llama Tu-Tututo? No, ahora sí. ¿Conocen Tu-Tututo y Salomone? Señores. Tengo del experiencia. Decía a veces. Un manera de pañáce que sacaba. Ahora estoy con guruguru, no me acuerdo ¿Perdón? O ping-pong, yo soy ping-pong Otra persona que más estúpida Se pasó más que no me gustaba, lo detestaba Pero igual, detestaba ping-pong Y el señor lápiz Y el señor Y el señor Juanito Cuando nos vimos bienes 40 Era lo que le hacía el trampa Vinieron un camión y todo el mundo creía Que era Marcelo y sus cachuleos Pura mentira Más ordinario que copia de cachuleos Amables espectadores Amigos, amigos 32, quedan solamente Escasos 125 segundos O más o menos Falló la defensa El viejo Cuidado, se va la retita La pelota viene Para sacar en el fondo el 3 ahora Zúñiga Se va Pato Se está un delito Hay una falta Camus, tú, ven J.J. Vallejos Y me trajo la liga Gracias a él volví Hay que decirlo de verdad Gracias a Camus La primera vez Fue gracias al Turco Sadi Al hijo Y ahora fue gracias a Camus El trastandino Camus Que ha sido un aporte En la liga Y en este país Gente así Debería venir Todos los años a Chile Porque hace falta Gente tan linda Tan hermosa Como nuestros franquinos Que han dejado cosas Ilegales lindas En nuestro país La pelota la trae Por acá el equipo De Moicano Esa es su verdad Jugetida con la pelota Antes llega Pescan Pescan jugando Río Pórax Para que haya control 28 Atención con aquello Con Rodrigo Paredes Hay un rechazo En la defensa La pelota Que la trae por acá Cuidado con aquello Sector del medio Acá quien aparece Aparece lo que este El equipo De los Bucetas El amigo de la liga de polos Que lo conocía Ya en la liga de polos El Pato Marrones Que la gana El segundo gol Que quiere venir Ya no hay piernas Muchachos Ya no quieran piernas Ya historia Está haciendo historia Este equipo de Tigres Tigres está logrando Una historia Histórica Algo fenomenal Algo único Algo primordial Algo excelente Algo maravilloso Con la llegada De Camus Con la llegada Del Pato Marrones Con Meneses Etcétera Con Bustamante Que hace el más antiguo Están haciendo historia Hoy Tigres Es el mejor Después de mucho tiempo Después de muchos años Maravilloso Recordar estos momentos El hechizante Y maravilloso Para mí Entender Bustamante Un genio Una figura De este equipo Que esté con nosotros La pelota La trae nuevamente El equipo De Tigres El acto del partido Dice que Quieran segundo Nada más Para que logren Su primera estrella En Tigres En esta serie Cuando Tigres Se le hacían 10, 8, 7, 5, 4 Los goleaban siempre Y ahora son los mejores Algo realmente maravilloso Yo fui testigo De aquello A Tigres Le importaba Jugar y no competir Pero este año La mentalidad Ha sido distinta Porque están siendo Los mejores De la liga Después de muchos años Que gobernó Bochero O estat Esta liga Después de muchas décadas Que fueron campeones La tortilla Se ha dado vuelta A favor De la gente De Tigres Y eso Lo más hermoso Que podemos narrar El recuerdo De uno histórico Como Bustamante Y como un hombre Que le cambió la cara A este equipo A Tigres Que ha sido Camus Con su muchachada Y sus amigos Arjetas amarillas Que se reparten A lo lejos A la distancia Pero eso ya no importa Ya Porque el equipo De Tigres Se va a quedar Con la corona De los diamantes El referí Va a pedir la pelota Pareciera No Siga nomás Vuelve el Pampa Chondo Volvió el Pampa Chondo Para seguir jugando Ahora vuelve Descansó un ratito Y vuelve a reintegrarse Este también Ha sido uno De los fundadores De este cuadro El Pampa Chondo 36 minutos De partido El referí Mostrando tarjetas De San Marías En la banca De mexicanos El referí En cualquier momento Va a dar Por terminado El encuentro Y Tigres Va a lanzar Los brazos Al cielo Indicando Que son los campeones Por primera vez En su historia Haciendo historia Tigre La emoción Es grande Y agradezco A Camus Y a sus muchachos Que me trajeron Hoy día a la liga Para poder narrar Este hecho histórico Ahí se va Camus Volvió a la cancha Camus Para volver Seguir jugando El Camus Y también volvió El Pampa Chondo Qué bueno Que en el fútbol La matriz Los cambios Puedan volver Qué malo Que el profesional Nos pase eso 36 minutos Para 37 La gente De Tigre Está pidiendo La hora Es emoción La emoción Ben Vargas Señores Disfrutando Estos últimos instantes El referir Mira el kilómetro Nada Todavía No lo hace Caso Por los cambios Está descontando Un descuento Camus En la marca También en la marca Ocho Gavía Se viene por acá Crece el 16 Atención Para aquello Viene Allende Cuidado con la pelota Va sacando el defensor Bien lo hace En defensa Ocho Gavía También me pongo nervioso Allende juega por Tigre La hora que la pega El terroriro El saque en el costado Tigre se acerca En busca del empate En la última instancia En el último minuto Schmidt va a sacar la pelota Nada que ver Es el 29 rival Que pasa Ha lesionado En el equipo de Si es Camus Tengo entendido Que está resentido Ya se levanta Se reintegra Y el partido sigue El partido continúa Dentro del área Mucho castigo Para el equipo de Mojano Que estuvo cerca De cometiendo el primer gol Y nunca lo hizo Lamentablemente para ellos Porque Tigre Estuvo la suerte del campeón Pero aún queda partido Señores Aún le queda vida Vargas viene Vargas va Y al referir Sanciona Tiro libre La falta Fuera del 12 De Bustamante Dice señor Yo no lo toqué Bustamante lo tocó Ya hay tiro libre Para americanos Y la última oportunidad Que tiene un gran empate Esta es la última Y sacaba todo Esta es la última Y sacaba todo Se dice señores 37 minutos Para 38 Increíble Ha pasado cerca De 3 minutos Todavía no Vamos a ver Que se viene Señoras y señores 38 minutos De partido Yo tengo 3 minutos De su elemento Aquí la pelota Viene para el 2 Viene Betcon Frente a la pelota Ahora Le va a pegar el 2 Betcon Atención China Atención América Se viene Betcon Para pegar Desde allí Hay emoción Hay dramatismo Hay 3 en barrera Ficciel No quiere que pase nada Es la última Del partido Y sacaba todo Señores Es la última Y se va a acabar Todo seguramente Betcon Frente a la pelota Le pega al marco Yo creo que habría Que pegarle al marco Porque no hay Ninguna posibilidad Pero bueno Vamos a ver Que lo que pasa Betcon viene A pelota arriba El arquero La manoteó La sacó ¡Gol! De Moicano Cuando ya no quedaba Nada allá Señores y señores Logra el empate 1 a 1 ¿Qué pasa ahí? 1 a 1 el partido Lo hizo Trajista roja Para el Pampa Aparece 1 a 1 el partido El goleador Del Ficici Y terminó Y se acabó El partido Tengo atendido A ver Escucho unos pitos En la distancia Empataron 1 a 1 Esto termina mal En la cancha Convertía el gol El centro atacante Número 9 Logró el empate Pero parece Que ya no hay más partidos Esto se acabó Y lamentablemente Todo queda en nada Vamos a ver Si el empate De Cibre No a Tigre Va a tener que Siguir esperando Parece Unas fechas más No se controla La gente de Tigres En defensa Tigres reclama algo Me parece que empujaron Lo que hicieron falta Ahí al Pampa Chondo El árbitro del partido Ya tendría que haberlo terminado Pero bueno Consideró que había Entré de descuento Si el empate Lo logró Moicano Saúl Toda distancia En el último minuto Dejándole Las ganas Al equipo de Tigre Pero para ser más honestos Merecía El triunfo De los Tigres Claro Pero Moicano Tuvo el partido Nunca lo aprovechó Pero a última hora Llegó el gol Uno a uno El partido Parece que ha terminado Esperemos que lo que dice El árbitro del partido